Aunque el corazón te diga gritos Nuestros ojos no se abracen Ni hablen nuestros cuerpos con pasión Aunque grites para convencerte Que no queda nada entre los dos Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque no quieras tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque te duela tú te acordarás de mí Aunque tenga lames de sonrisas Y quieras mostrarte muy feliz Aunque si me ves pases deprisa Yo no estoy detrás, estoy en ti Aunque te repitas cada noche Que como tu amante fracasé Que no te hacen falta mis caricias Es una mentira Es una mentira, yo lo sé Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque no quieras tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque te duela tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Aunque no quieras tú te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Gracias.